Se complica la situación de Milagro Sala. Mientras permanece detenida, avanza la causa por asociación ilícita y malversación de fondos públicos. En la mañana de hoy, la policía de la provincia se presentó nuevamente en el domicilio de la dirigente en barrio Cuyaya, con el objetivo de realizar un allanamiento. Fue por pedido del juez Gastón Mercó, en el marco de la denuncia realizada por el gobierno de Jujuy, por el supuesto desvío de fondos que el gobierno nacional habría realizado para la construcción de viviendas. Los uniformados secuestraron computadoras en la búsqueda de información que pueda aportar elementos para identificar el destino de los fondos que se habrían desviado. Según el gobierno, a fines del año pasado, la dirigente recibió 29 millones de pesos para la realización de obras que jamás se iniciaron. Además, se produjeron allanamientos en otros domicilios de sala, ubicados en el barrio Alto Comedero. Mientras tanto, la líder de la organización Tupac Amaru permanece detenida por instigación a cometer delitos y tumulto. Pero el avance de la justicia en una causa que investiga hechos de corrupción concretos agrava la situación de la dirigente y desvirtúa el argumento de sus defensores, quienes sostienen aún hoy que sala es una perseguida política. En este caso, la justicia investiga un delito que no está relacionado con la realización de una protesta, sino con la apropiación de dinero público. Así, la situación judicial de la dirigente se torna cada vez más complicada. El poder y el dinero que administró durante años ingresó en un manto de sombras y sospechas de corrupción. El poder judicial, pero también la sociedad, le piden las explicaciones que durante años ni ella ni su entorno brindaron. Hoy deberá aguardar los pasos de la justicia tras las rejas. Se produjo un allanamiento, la orden fue librada por el doctor Gastón Mercó y solicitada por la Fiscalía de la Feria, la doctora Línea Fernández Montiel. Es una denuncia por supuesta defraudación al Estado provincial. ¿A qué obedece? ¿Tiene que ver con los fondos de las cooperativas? ¿La denuncia que ya se había planteado? Presuntamente sí. Bueno, ahora hay que ver los elementos probatorios que hay en la causa. No tenemos conocimiento todavía. Sí nos interiorizamos el allanamiento y bueno, vinimos a controlar el allanamiento. ¿Hasta el momento qué se logró secuestrar o qué se llevaron? ¿Documentación? No, la orden de allanamiento está básicamente en material informático, ¿no? Es lo que se está viendo, llámese pendrive, computadoras, celulares, todo lo que tenga que ver con la causa. Sí hay pedido de detención, pero no sabría decirle para qué. ¿Quién está a cargo de este operativo? ¿Algún funcionario policial de la justicia? El que está a cargo del operativo es el subjefe de la policía de la provincia de Jujuy. No hay orden de detención para funcionarios del gobierno, ¿no? Sí hay imputaciones, pero bueno, son muchos las personas que se encuentran imputadas. ¿Es presidente de las cooperativas denunciadas? Hay presidente y hay funcionario del estado de la anterior gestión, ¿no?